Te vi, dejando tu amor, como migas de pan, para así señalar tu regreso. Dijimos adiós, cada cual se dejó, su mitad de un solo corazón, y aunque fue, algo que nos tenía que doler. No hay certeza en la vida jamás, que comience cual va a continuar, y en el medio de la adversidad, solo queda soltar, y volar, y confiar, como el río que llega al mar, sin dejar de avanzar. Y dejar de esperar, pues morimos para vivir, perdonamos para sanar. Y es que todo varía, según el cristal, con qué se mira, con qué se mira. Después de hacer del amor, una forma de amar, otra hora cayó con el viento. No hay certeza en la vida jamás, que comience cual va a continuar, y en el medio de la adversidad, solo queda soltar, y volar, y confiar, como el río que llega al mar, sin dejar de avanzar. Y dar gracias por respirar, y dejar de esperar, pues vivimos para morir, perdonamos para sanar. Y es que todo varía, según el cristal, con qué se mira, todo varía, según el cristal, con qué se mira, con qué se mira. Su voz dejó de cantar, se dejaron de hablar, y la muerte enterró su silencio, y el ángel dejó un camino de paz, y una nueva razón de vivir, Y aunque fue, algo que nos tenía que doler, no hay certeza en la vida jamás, que comience cual va a continuar, y en el medio de la adversidad, Solo queda soltar, y volar, y confiar, como el río que llega al mar, sin dejar de avanzar. Y dar gracias por respirar, y dejar de esperar, pues morimos para vivir, Y perdonamos para sanar, y es que todo varía, según el cristal, con qué se mira. Todo varía, según el cristal, con qué se mira, todo varía, según el cristal, con qué se mira. Con qué se mira. Y es que todo varía, según el cristal, con qué se mira. Y es que todo varía según el cristal, ¿con qué se mira? ¿Con qué se mira?